Mazda BT-50 2020 Ya sabes que en los últimos meses el segmento de los pick-ups ha ganado mucha relevancia y son muchos los nuevos modelos que han sido presentados Mazda es una firma que lleva mucho tiempo en este segmento con la BT-50 y aunque no es un superventas, si les permite sumar algo de volumen Hasta ahora el BT-50 estaba desarrollado en colaboración con Ford Tenía muchos puntos en común con el Ranger pero tras el fin del acuerdo entre ambos fabricantes la japonesa ha tenido que buscar un nuevo socio con el que compartir gastos de desarrollo Según las últimas noticias, la próxima generación del Mazda BT-50 será fabricada en colaboración con Isuzu que dentro de poco también estrenará una nueva generación del D-MAX No sabemos los puntos exactos de este acuerdo pero sí se mencionan que Isuzu se encargará de la producción y la oferta mecánica Todo parece indicar que uno de los puntos de fabricación será Tailandia principal mercado en el mundo de estos vehículos sin fecha todavía para su presentación Lo que parece claro es que la rentabilidad de estos vehículos no es lo suficientemente elevada y casi los fabricantes terminan asasiándose entre ellos Características Mazda se esforzará por forzar el mercado de la edición de grupo de la nueva era con un diseño adicional de alta calidad que fue probado por la compañía Para el descubrimiento, Mazda alterará el programa y el nuevo modelo probablemente se desarrollará en relación con el Isuzu Por lo tanto, el BT-50 de nueva generación detendrá la plataforma de Ranger y definitivamente implementará el diseño exterior comparable a lo que sea que estemos en los vehículos utilitarios deportivos más actualizados de la marca Pero la siguiente iteración del Mazda UT continúa lejos de la primera En el mejor de los casos, el nuevo camión se retrasará demasiado hasta 2020 pero también puede esperar el inicio de los próximos años Sin embargo, lo que es seguro es que Mazda no hará mejoras a la variación reciente mucho antes de que llegue el nuevo modelo Motor Mazda BT-50 2020 Debajo del capó del Mazda BT-50, una vez más se familiarizarán las posibilidades del motor El bien establecido turbodiesel de varios tubos de 3.2 litros ofrecerá 197 caballos de fuerza El consumo de combustible es de 30 kilómetros por galón en ciudad y en ruta 50 kilómetros por galón Mazda proporcionará este motor con la transmisión automática de 6 velocidades El BT-50 también puede obtener otra alternativa de motor Pero el tubodísel de varios tubos es, sin duda, un remedio mucho mejor Un diésel de 2.2 litros que puede generar 147 caballos y un par de 275 Nm El BT-50 2020 no satisfará los niveles de refinamiento de los ejecutivos tipo y definitivamente igualará la capacidad de remolque de estos modelos La variación más equipada tirará alrededor de 3.500 kilogramos Las restricciones de carga útil van a estar por debajo de 1.400 kilogramos interior y exterior del Mazda BT-50 Las cabinas del Mazda BT-50 probablemente se beneficiarán en el tipo familiarizado El camión tiene un diseño básico en la cabina pero proporciona niveles más altos de comodidad y comodidad para el viajero y ofrece dispositivos valiosos Los mangos también están bien establecidos y son fáciles de usar La plataforma de información y entretenimiento alpines de Truk también es efectiva pero no ayuda a las funciones automáticas de la compañía Apple CarPlay Enjoy y del teléfono móvil Android y el nuevo modelo tecnológico ciertamente resolverán estas quejas Sin embargo, el BT-50 2020 tendrá varias opciones junto con funciones valiosas El modelo proporcionará una opción de pantalla táctil de 8 pulgadas Gestión de las condiciones climáticas en regiones gemelas Busería universal y tiendas de 12 voltios Cámara retrovisora Media docena de altavoces y presentadores y muchos otros El precio del nuevo Mazda BT-50 2020 es de $54,950 Dólares Gracias por ver el video.